Hola, saludos, le habla Auricine. Vamos a acomodar esto por aquí rápidamente para comenzar a jugar en vida isleña. Al fin, estoy completamente emocionada. Bienvenidos al canal. Saludo a todos los que van a ver este video. Y vamos a explorar con Coral del Mar, vida isleña. Nos vamos a ir a la isla y vamos a disfrutar de una vida en el mar. Así que pues vamos rápidamente a conocer a Coral. Aquí la tenemos. Esta va a ser la protagonista de la serie que voy a estar trayendo. Y por aquí vamos a presentarte a Coral del Mar, formalmente. Aquí la tenemos. Hermosa, hermosa Coral del Mar. Vamos a conocer sus características inmediatamente. Coral del Mar, le encanta la vida playera, obviamente porque ella es hija del océano. Así que acompáñame, acompáñame a ver todas las aventuras de Coral del Mar, su vida amorosa y su familia. La vamos a estar conociendo más adelante, ya que pues vamos a tener familia porque ella tiene un cónyuge. Y su cónyuge es Aram Navarro, el cual le voy a contar la historia cuando estemos en la trama. Así que no voy a adelantarme, pero esa es su cónyuge. Y Coral del Mar, pues le encanta la fiesta. Es bailonga, le encanta estar bailando. Y todo lo que pasa en vida isleña y es fan, obviamente, del aire libre. Y por aquí tenemos a su esposo, Akran Navarro, que es un alma muy generosa. Así que pues vamos a enterarnos más adelante qué pasó con él. Y cómo fue que conoció a Coral del Mar. Él es, le encanta la vida playera. Es hijo de las islas, amante, ¿verdad? De la naturaleza, es fan del aire libre y muy deportista. Así que no se hable más, vamos a entrar y vamos a disfrutar de vida isleña al fin. Y nos vamos con Coral del Mar y con Aram a explorar la isla. Bueno, estamos ya aquí en Sulani. Y pues como podemos ver, tenemos esta área de aquí. Que es, ¿cómo es? Oan Alitau. Por aquí tenemos a Mua Peram. Nombres difíciles de pronunciar. Y Lani, eso mismo. Nombres difíciles de pronunciar. Lo importante es que es vida isleña. Al fin estoy súper exageradamente emocionada. Así que no te lo pides, la ven a disfrutar. Y vamos a conocer muchas cosas con Coral del Mar. Pero voy a estar escogiendo esta casita, que es la de la Laguna, para empezar. Más adelante voy a estar haciendo remodelaciones, construyendo y todas esas cosas. Hoy quiero entrar directamente a conocer todo lo que hay en vida isleña. En el tiempo que nos dé el episodio de hoy. Y disfrutar el mar. El mar con Coral. Así que, ¡vamos a entrar! Bueno, hemos llegado. Estamos por aquí. Vamos a ver si puedo hacer una foto de esta pareja tan hermosa. Hemos llegado al hogar de este matrimonio. Recién casados. Están muy contentas. Aman la vida del mar. Y pues, ahora sí les voy a contar un poquito. Cómo Arran conoció a, por aquí, a Coral del Mar. Pero vamos entonces, mientras yo les voy contando. Vamos a ponerlos a que, pues, disfruten un poco ya de la playa. La casa la vemos más adelante. Es pequeñita. Le voy a estar haciendo remodelaciones. La pueden ver desde aquí. Pero vamos, vamos a ver qué hacemos en el mar. Y mientras yo les voy contando, la historia de ellos. Así que vamos a nadar por aquí. Estos chicos que se pongan a nadar. Y a disfrutar de la belleza de Zulani. De la vida isleña. Estamos en Zulani. Ella es hermosa. Ella es hermosa. Así que tenemos esta sirena muy hermosa. Hay que disfrutar de ella. Así que me encanta. Escogí jugar con sirena. Porque, pues, sí. Quería que, pues, como es vida isleña. Quería disfrutarme una sirena. No importa, este, en el sentido de que, de que, podía ser sin normales. Pero quizás ser uno sirena y uno normal. Porque quiero, pues, experimentar las dos cosas. Quiero decir. Así que aquí tenemos a Coral del Mar disfrutando de el agua. Donde ella pertenece. Porque ella es, ella le pertenece al océano. Vamos a ver si le tiramos unas cuantas fotos por aquí. Mientras ella va disfrutando de el mar, que es tan hermoso. Bueno, pues, mientras ella disfruta del mar. Ahorita hago más fotos. Pues, les voy a contar. Ya voy a contarles rápidamente. Sabemos que los primeros capítulos de una serie son introductorios. Quiero dedicarme a jugar en Isla Living, ¿verdad? Y disfrutarme de todo. Y a la misma vez, pues, hacemos poco a poco una trama. Según va pasando, este, los días en la historia. Pues, Coral del Mar, llegó un momento dado que tuvo que huir. Porque habían unas sirenas muy malvadas. Muy, muy malvadas. Y entonces, pues, tuvo que huir de ellas. Y da la cosa que ese día Abraham, esta alma generosa que vemos por aquí, estaba en la playa y se percató de que había algo extraño en el mar y que había algo huyendo. Pero no podía distinguir porque estaba muy lejos la distancia. Pero entonces, este, se tiró a nadar y, pues, pudo encontrarse cara a cara con Coral del Mar y se enamoró inmediatamente. Él quedó cautivado por ella. Realmente que él sí quedó impastado. Entonces, la ayudó a escapar. Fue suerte porque en ese momento comenzó a caer unas lluvias exageradamente fuertes. Entonces, comenzó, ¿verdad?, a, a, como se desató una gran tormenta. Y así él pudo hacer, pues, de héroe y salvar a esta chica ya que, pues, por tan fuerte que eran los vientos, el mar creció tan, ¿verdad?, y todas las cosas, que, pues, él pudo, pues, ayudar a escapar. Porque estaba siendo perseguida por unas sirenas que son muy malvadas, que esperemos que no nos las encontremos más adelante en la historia. Ya que ellos llevan un año juntos y están ahora acabados de casar. Porque, pues, Coral también se enamoró perdidamente. ¿Verdad? Quiero comprender rápido porque me quiero dedicar a otras cosas, pero es para que vayas cayendo en la historia. Ella se enamoró perdidamente de Arran. Así que aquí los tenemos y vamos a ver cuál es su historia de ahora en adelante en vida isleña. Vamos entonces ahora a disfrutarnos de todo lo que va a pasar en vida isleña. Bueno, Arran, ¿qué estás haciendo? Él está ahí, este, explorando adentro del mar. Comité de bienvenida. Ah, tenemos gente en casa. Vamos a recibir la visita. Vamos a hacer que estos chicos, este, lleguen a casa para que reciban a la visita. Por lo menos vamos a hacer que Coral del mar los reciba. Vamos a recibir la visita. Coral del mar es bien conocida ya en Sulani porque, este, Arran es bien conocido. Y pues al principio nadie creía en su historia hasta que, pues, muchos por ahí ya han visto muchas sirenas. Y creo que desde que Coral del mar ha salido, ¿verdad? O sea, a compartir acá con todos los humanos, seres humanos, ella también, ¿verdad? Es una especie extraña, quiero decir. O sea, desde que ella se enamoró de toda esta gente hermosa porque a ella le encanta estar con ellos, pues, abrió una puerta para que, vamos a seguir por aquí, vamos a probar esto que trajeron ellos. Vamos a presentarlos amistosamente también. Pues, ella abrió una puerta para que las sirenas, este, se acerquen. Lo único que, pues, corren el riesgo de que las malvadas también se acerquen. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante en esta historia y esperemos que las sirenas malvadas no vuelvan a acercarse a este lugar. Vamos entonces a coger una bebida por aquí rápidamente y ven acá este Arran, vamos a compartir con los vecinos también y a tomar una bebida y a conocer a más gente ya que ellos son conocidos, pero hay mucha gente nueva en la isla, también se mudaron a otro lugar, porque la isla es tan y tan enorme, este, se mudaron a otro extremo y, pues, estamos conociendo gente nueva. Miren qué hermosa ella es, hermosa. Vamos a ver si le puedo hacer otra foto ya que necesito una que otra para recordar. Bueno, pues, vamos entonces ahora a compartir y vamos a charlar con este chico por aquí, pero no, ah, ok, tengo este, ah, a Arran en vez de acogida. Vamos a hablar con este chico y vamos a preguntarle cómo está, vamos a hablar de intereses. Hola, amor. Y que con la limpieza de las playas, ¿cómo va eso? Él le dice, muy bien, estamos vigilando que no nos ensucien el entorno. Ella dice, recuerden que no podemos ensuciar el entorno. Recuerden que tenemos que todos cooperar porque si ensuciamos el entorno, nos persiguen las sirenas malvadas y los tritones y todas esas cosas malvadas por ahí. Así que, conserven bien toda esta isla tan hermosa que tenemos. Y ahí ella está hablando porque ella, pues, ella se ha encargado de hacer una campaña a favor del mal, de la naturaleza. Y a todo el mundo le habla de que hay que, ¿verdad?, cuidar, cuidar el mal. Así que vamos entonces por aquí a preguntarle a ella si es sirena. No, eso no. Vamos entonces a hablar de puntos de pescas locales con ella por aquí. Ya hemos hablado con este chico. Se llama Makoa Kealoa. Y vamos ahora a hablar con esta chica, que ¿quién eres? Vamos a ver tu nombre. Ella es Liliana Kealoa. Así que puede ser que sean familia, ¿la? Y este es Li... Y esta es Lía... ¿Qué? Aguata. ¡Qué nombre es extraño! Ahí ella está animándolos a que sigan conservando el mal. Coral del mal ha identificado un nuevo tipo de pez presente en ciertos puntos. Y a ella le encanta. Así que ahorita vamos a conocer un delfín y todas esas cosas. Por aquí este... Ella está hablando que se rumora que las sirenas pueden aparecer. Y ella le dice, no, hables de eso. Yo tuve muy mala experiencia. Y Arran está diciéndole verdad a ella. Yo tuve que salvarla. Saben todos ya la historia. Tuve que salvar la Coral del Mal. Gracias a la tormenta y a todo lo que aconteció ese día, pude ser el Ebre. Porque... Y esta le dice, obviamente, porque esas sirenas malvadas tienen muchos poderes. Así que... El tiempo y la naturaleza se puso a favor de Arran y de Coral del Mal. Y pues pudo salvarla. Así que pues... Aquí están viviendo una historia de amor. Una historia de amor. Vamos, ya conocimos a los vecinos. Ya hablamos con ellos. Vamos a armar otra vez. Yo quiero estar en el mal. Así que vamos a por aquí a... Volver a nadar. Y este chico también. Vamos a ver. Quiero llevarlo a otros extremos de la isla también. Pero vamos a ver si... Ya vamos a un delfín. Para... Este... Vamos a dejar de hablar. Vamos a este... Coral. Ella se siente muy contenta porque es hija del océano. Así que se siente en perfecta armonía cuando es una con el océano. Tenemos por aquí natación relajante. Nadal es una forma estupenda de relajarse y liberar tensiones. Tensión. Aire fresco por ser fan del aire libre. Y... Karma. Se siente con calma porque pues tomó este... Cava. Miren por aquí un barquito. Ahí va alguien. Bueno, vamos a ver si llamamos un delfín y ahorita vemos los barcos y todas esas cosas. Por aquí vamos a ver llamar a delfín azul. A ver si aparece. Llámalo Coral. Miren la de aquí que he hecho. Que hermoso. Tengo que tomar una foto porque si no muero. De verdad que me encanta. Vamos a poner por aquí. Una hermosa foto del delfín y de coral del mar. Vamos a ponerle nombre. Rápidamente hay que ponerle nombre. Vamos a hablar con él. Hablar con delfín. Vamos a hacernos amigo primero de él. Eres hermoso. Hermoso. Vamos entonces ahora a ver si le podemos poner el nombre. Le vamos a poner... Amor del mar. Porque él va a ser aquí en Coral de Arga delante. Va a amar, amar y amar. Amor del mar. Así que tenemos al delfín, el cual coral ahora va a ser una estrecha amistad. Recuerden que ella le pertenece al océano. Así que entonces vamos a darle de comer a Amor del mar. Dale de comer. Vamos a ver por qué no le das de comer. Vamos, dale de comer. ¿Qué le vas a dar? ¿Sushi? No sé qué es eso que preguntan en ahí. No te vayas, por favor. Se me fue. Pues otro día. Ahorita lo vemos. Vamos entonces a ver si nos vamos a este extremo para montarnos en los botes, en las barcas y todo. Tenemos que salir de aquí. De esta área de la playa. Que podemos explorarla también. Y podemos ver todas estas cosas. Pero como vamos a vivir aquí. Pues eso lo vamos a hacer más adelante. Así que lo que yo quiero ahora en este momento es irnos a la otra playa. Para ver este. Montarnos en las cosas que hay allá. Creo que es esta la playa. No. Estamos aquí. Me estoy confundiendo. Es aquí. ¿Verdad? Esta es la playa. Sí, aquí. Playa de hoja. Eso mismo. Ay, Dios mío. Estoy enrolada. Vámonos con Aslan para la playa. Para la otra playa. Bueno, ya estamos aquí. Miren qué hermoso. Vamos a montarnos aquí rápido. Vamos a tomar el sol. Así. A tomar el sol aquí. Y a él vamos a ponerlo aquí a relajarse un rato. Siempre el primer capítulo pues es introductorio. Estamos narrando, conociendo y pues siempre el primero pues se hace un poco como que muy narrativo en el sentido de que nos dedicamos a familiarizarnos con los personajes y a contar las historias y eso. Así que los próximos capítulos van a ser más emocionantes. Va a haber más trama y todo eso. Bueno, tenemos por aquí a estos chicos disfrutando de lo lindo. Vamos a tirarle unas cuantas fotos a estos chicos. Para recordar y tener en la memoria cuando están disfrutando de lo hermoso que es Hermar. Realmente qué hermoso. Creo que por aquí esta chica se ha dormido. ¿O no? No, ella está inspirada tomando el sol. Pero ella está en una forma muy inspirada. Vamos a bajarnos de aquí. Vamos a montarnos a ver qué hacemos por aquí. Vamos a navegar sin rumbo fijo en canoa hawaiana. Vamos a hacer la canoa hawaiana. Me encanta. Es que me encanta verla. Vamos a ver si podemos arreglar esto por aquí para poderla mejor. Pero mejor. Qué hermosura. Me encanta esta isla. Sus paisajes. Realmente pues se botaron. Se botaron. Me encanta. Estaba desesperada porque llegara ya este día para jugar, jugar y jugar. ¿Para dónde vamos? ¿Qué más tenemos por aquí para hacer bajarse de la canoa? ¿Activar vela floral? Vamos a activar la vela floral. ¿Qué es eso? Hermoso. Que mucha gente. Me encanta también la interacción de que hay mucha gente, mucha gente en la playa. Y donde quiera que vamos hay muchos, muchos, este, sins para conocer. Me encantan esas interacciones así. Que haya mucha vida, vida, vida. Bueno, vamos entonces a ver. Vamos a quitar esto de aquí para que le ponga esto porque quiero saber que esto activa el vela floral. ¿Qué es eso? Tienes que ir al baño. Ah, ok. Miren esto. Qué hermoso. Salen pétalos y de todo. Wow. Qué lindo. Me encanta. Me encanta. Qué bello se ve esto. Bueno, vamos a llevar a esta chica al baño. Así que vete a casa. No, a casa no. Espérate. A casa no. Vamos aquí. Yo creo que aquí hay un baño. Vamos a seguir a la playa y disfrutando de la playa. ¿Cómo que a casa? Vamos a ver a buscar a Arran a lo que lleva al baño. ¿Qué estás haciendo, Arran? Yo creo que él está cocinando. Tiene hambre. También está apurado. Necesitas usar el baño. Así que vamos a llevarlo al baño. Y que se ponga a hacer algo por ahí de comer. Pobrecita coral del mar. Realmente está bien apuradita. Me encanta ese cabello. Los cabellos que salieron ahora también me fascinan. Están bien hermosos. Me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta todo realmente que sí. Aquí voy a estar horas y horas y horas de juego. Por lo menos hasta que no se me quita el entusiasmo que tengo. O yo creo que estaré horas y horas jugando este juego. Así que. Bueno, por aquí. Vamos al baño. ¿Por qué te quedas ahí con esa carita de tristeza? Vete al baño. ¿Qué comes, Arran? Vamos a ver. Arran ya consiguió qué come. Hot dog creo que está comiendo. Pero vente, entra al baño. No puedo usarlo. ¿Por qué? Vamos a llevarlo hasta aquí porque puede ser que está muy lejos. Sigue disfrutando tu comida. Y vamos a ver si entonces ahora sí podemos usar este baño. Qué hermoso. Me encanta también. Qué bonito se ve. Bueno, creo que te voy a enviar a la casa y te traigo ya mismo. Ve a casa. Por lo menos tú, este coral del mar, vete a casa. ¿Qué pasa? Está como frisado todo en este momento. Ve a casa, Coral. Bueno, se me ha acabado el tiempo por el episodio de hoy. Nos quedamos aquí con Coral Apurada. Que se ha quedado frisada. No la puedo llevar ni aquí, ni allá, ni hacer nada. Así que pues, nos vamos a ver en una próxima. Suscríbete a mi canal para que puedas disfrutar de esta serie. Y si te gusta, puedes dejarme un like. Así que pues, nos vemos. Y muchas gracias por estar aquí hasta el final del video. Hasta una próxima. ¡Gracias!